El Doncho Morocho le llegó a ayudar, le vayas muchachas, le llegó el mero, mero. Mira muchachas, ahí tenemos un americano. Me llega, muchachas, me llega. Ya le dejó los usas, le dejó los usas y se vino para Guatemala. ¿Para pasar? ¿No está topado aquí igual con la otra? No me quedaron medidas aquí. No, no, Antonio, esas medidas que se hacen. Son medidas hechas. Ajá. Siempre sobra un pedacito. Me quedaron unas gracias a mi querido. Así es, Antonio. Así es. El Doncho Morocho Morocho. Es el gringo pobre guatemalteco. Es el gringo pobre guatemalteco. Es el gringo pobre guatemalteco. Ahí representan los amigos, el gringo pobre guatemalteco. Si alguna gringa lo quiere jalar, ahí está. Te lo vendo. Yo miro el doncho. Yo miro el doncho. O con Antonio se parecen. Ajá. Ajá. Con ustedes, ¿verdad, Don Cacho? No, bueno, yo estaba sembrando mil payones. Ajá. Y después, me quedamos. Bueno, no sé quién, los muchachos fueron a sacar unos videos. Ajá. Dice, me terminó el piso. Y yo por eso no puedo irme a la iglesia. A la iglesia. Don Cacho. Pero usted, ¿su papá o su mamá eran canches o...? Solo mi papá. Ah, ¿solo su papá? Ajá. Ah, bueno, mía. Mamá Naya. Ah, sí fue una Naya. Ajá. Ah, los muchachos. ¿La conoces? Ajá. Ahora ella se fue para el Swimple. Allá está en el Swimple. Ajá. Pero solo usted salió sin canches. Solo soy un hijo. Y ahí todos... No, lo que pasa es que... Mi papá se murió cuando yo tenía... ¿A morir fue como un canche? Sí. Pero no le llega. Sí. Pero no le llega. Mira, un mes se murió mi papá. Ah, se murió. A los 30 años de verse muerto mi papá fui a conocer a mis tíos. Ah, bueno. Pero yo me quedé así sin papá y sin mamá. Más que todo, porque mi mamá se juntó con... Ni un nieto le ha salido sin canches. Ni un... Los patos de Álvaro están bastante en canches. Ah. Ah, sí va. Y la Lidia que es un poquito más blanchita. Ajá. Sí, bueno. Sí, va. Pero... Ahí estamos, gracias. Usted se va para los Estados o funden. Ah, pero... Tuve oportunidad si tengo un montón de primos allá. Ah, tiene. ¿Por qué no se va muy? Pero no. Como... Me dijeron que me fuera con ellos para allá. Ay. Y cuando todos teníamos la agua... Ah. No. 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 Ya no te vas a ir para tu casa, amigos. Nos vas a acompañar. Te vas a ir con nosotros, ¿no? Ay. De pasaje. No tengas pena. De nada, tengas pena. Ahí te vas para allá con nosotros. Allá vas a ir a trabajar. Si a vos no te cuesta pasar para allá, me dijo. Cabal. ¿Y por qué no se fue? Porque esa mujer demonio me dijo que no, que qué voy a hacer yo. Ahí era una su americana, de verdad. El señor Patojo me dijo y yo solita qué voy a hacer. Usted le metió a su madre. Miran, chiqui, ya puedo, eh, don Toncho, ni el tipo, ni el... Ay, no, no, o no sé uno ya. Así como lo hubieran pensado. De, de antes que... Porque yo, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que me ocurre. Bele, a ver. No me van a ver si es así. ¿Qué tal? Sí, pues. Sí, pues. Este es el marido. Se va a usar la vida porque siempre... Ya sabes, poco trabajamos por ahí. ¿Tú bien? Sí, pues, es un hombre difícil. Por un segundo pensé que Don Tonche eran hermanos vitamina. Yo he ido a... Pero no iba a ir a su hermano. La insulina, así, coge con cárcel. Esto que es insulina. Y ya les digo, eso es lo que hizo la mujer. No me fui por ella. ¿Cómo es? Después vino otra. Insulina. Después vino otra. Insulina. Me dijo que me fuera con ella. Que no tenía marido. Ahí está la casaca. ¿Dónde se fue? Se le entendía que era ella. Y que vamos, y que vamos. Y creo que quise irme. Pero voy que me hace tierra. Y ahora ya pasó la oportunidad. ¿Cuándo fue eso? Ya hace como unos... Como unos ocho años. ¿Cuántos años tiene usted? Setenta. Setenta años. Está bien potente va. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Diez. ¿Niezos hijos? Y un montón de nietos, imagino. Ya, no. Los nietos hay más que unos veinte. Ah, tu madre. Sí. Abunda, don Guido, en Guatemala. Abunda. Abunda. La media es su hija. Sí. Ah, la media es su hija. La Katy, la Pati, la Naya, la Tita. Son cuatro hembras. Grandes jugadoras. Cuatro hembras son. Y seis varones. Sí. Bueno, ahí está, mire. Ahí está, mire. Mira allá. Oh, tiene puertas nuevas. Lípidas. Ya pinta va, Antonio. Ya pinta. Ya pinta, ve. Pues mire, don Antonio. Aquí le estamos ayudando a don Antonio a hacer las puertas, ve. Ah, sí. La calidad va. Está bien cepillado. Está bien cepillado. Miren qué calidad va. Ah, sí, bien. Chilera se siente bien cepilladita. Mira, muchachos. Es melina. Es melina. Es melina. ¿Verdad? Sí, insulina. 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 Es la melina. Es la melina. Bueno, ahí está el maestro. Está el maestro ahí arreglando las cosas, ve. Es una velarda. Ay, Dios mío. Pues se le juega la oportunidad, don Antonio. Todos. Don Antonio. ¿Los vitaminas se los quiere? ¿Los vitaminas se los quiere llevar para los estados? Ah, sí. ¿Quién le conseja que se vaya o no? Se quiere esta vela. Ah, ya no llega. Si hay alguna chica que lo lleve, llévense conmigo. Ya no llega. Ya no llega, don Antonio. No llega. No llega. Tengo a hola eso. Mira, mira. Ya vienen cepilladas Estoy dando un retoque Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Ese es otro modo Y había Bueno, tenemos a un americano ¿Quién le puede decir a toda la gente que nos mira ahí? Por ahí Siempre Luchando para comer, para trabajar, a ver qué hacemos No queda de otra mamá, coche No queda de otra mamá, coche Él nos comenta de que las hamacas Las hamacas para vender Sí, las hamacas para vender ¿Cómo las da? A cien A cien De todos modos Ahí un ratito vamos a llegar allá, vamos a ver cómo hacen las manualidades que usted hace Tiene que hacer ahí, bueno, de repente vamos a ver un momento, vamos a ir a su casa Sí, me pegó mi ayudón ahí para acabar de hacer hamacas Me llega, bueno muchachos, el don Tocho pues ya no le alcanza el dinero para la visa Bueno, vamos a ver, llévanos entonces acá Vamos a llegar prácticamente a su casa Vamos a llegar a grabar una parte de cómo él trabaja y especialmente cómo se sostiene la vida De qué se gana la vida uno Cómo sostiene su vivir Él es una persona muy conocida por toda la aldea, acá muchachos La diferencia, él es una persona en lo físico, en su color, enganche, calidad, todo eso Mira yo muchachos, puro olor de olla, soy negro Pero bueno, ahí estamos entonces, ahí en igual forma con el Tocho, ahí vamos a llegar Está bueno Ahí vamos a ver, pilas ahí pues Ahí vamos